Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi rachito triste y abandonada ya mi labor Allá me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas ya más si no quieres saber De la ausencia y el dolor ¡Échale a mi rayos! Al allá los ojos negros me embrujaron con su mirar Si no los hubiera visto, no fueran causas de mi pena Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue En mi vida ilusión Y ahí te vas con pomera Y esta va pa' manza compa Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perdición Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos Y un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Y las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar ¿Y cuánto sufro, mamacitas? Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Y las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue No sé quién fue No sé quién fue Mi padre Mi padre Mi padre que fue un bandido 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 mediato Quimón Florida Sí mismo Mi padre que fue un bandido Mi padre que fue un bandido Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue No sé quién fue Mi padre Que fue un bandido Que en la cárcel Se murió Mi madre Una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Incados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Allá atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi rachito triste Quedó mi rachito triste Y abandonada Ya mi amor Allá me pasé los años Allá encontré Era mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas No me digas Adiós No Te despidas Ya más Si no quieres saber De la ausencia El dolor Échale a mi rachito Échale a mi rachito Los negros Que me embrujaron Con su mirar Si no los hubiera visto No fueran causas No fueran causas De mi pena No fueran causas Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que duele En mi vida ilusión Nací y crecí en cuna humilde Ay, mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente Murió como nació Siendo, siendo muy pobre Sol redondo y colorado Como una rueda de cobre De diario me estás mirando De diario me miras pobre Me hace ver con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú ¿Por qué habiendo tantas tierras Sobre tanto el campesino Hay ricos que tienen mucha? Hay ricos que tienen mucha Y no les costó ni un cinco Y para colmo de males La tienen sin producir ¿Qué les va a importar el pobre Si vive o se ha de morir? Desde que estaba chiquillo He visto a gente en el campo Sembrando a mi tado al tercio Entre ellos mi padre santo Y cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes Para ayudar al obrero? Nomás acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender patrón Sol que eres Tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y hacen lo mismo que tú Sol que eres Tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico A hacer lo mismo que tú El amor 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 looking Tengo lavanda apagada, también cien cajas de vino Para cuando yo me muera, se las comen mis amigos Que me toquen los canarios, como si estuviera vivo Mis corridos preferidos, se los voy a mencionar Que toquen Dario Prieto, el cabo de Michoacán También el número uno, y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja, alguien me la embarnizara De puro polvo y de goma, me quedara tapizada Para cuando esté en el infierno, darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto, me cumplieran y mis hermanos Que me echarán en mi caja, unos treinta y cinco gramos Para llevarle a unos compas, que aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa, porque llevo polvo fino Le diré que soy agente, voy a tener que mentirlo